Estamos listos para abrazarte y abrigarte. Estamos listos para abrazarte y abrigarte. Es muy interesante que además ha servido para que otras instituciones se sumen y la copien. Y eso está muy bien. Y es bueno copiar las buenas cosas, ¿no? Porque estamos hablando de algo que va a beneficiar a la población, en este caso a personas vulnerables en esta época de frío. A personas en situación de calle, a quienes quizás no tienen para ponerse un abrigo o una chompa. Y tienen que buscarse modos para que el frío no penetre en lo más profundo de su alma, más allá de su cuerpo. Son dos semanas intensas desde el día de hoy. Y puntos de acopio importantes como la UNSA en la Ciudad de La Paz y también la UPEA en El Alto. Así que atentos, ¿eh? Y algo que tienen que tomar en cuenta para esta campaña es que el momento donde ustedes vayan escogiendo esas prendas sean abrigadas, sean en buen estado. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a hacer llegar a esa persona tan necesitada para estos días de tanto frío. Pero nosotros lo abrazamos y después lo abrigamos, como ustedes vieron en esas imágenes. Y nos llena el corazón esos recuerdos, por eso le estamos reviviendo, Richard. Esta es una campaña donde todos, yo sé que todos pueden participar. Por ahí dicen, bueno, el que menos tiene es el que más da. Sí, evidentemente. Pero yo creo que todos van a repasar por ahí el superchero, estarán revisando su closet. Y tienen algo que aún no lo utilizan con seguridad, pero alguien lo va a querer y se va a abrigar. Y yo creo que esta campaña es para que todos participen, absolutamente todos. Ya estaremos hablando de los puntos de acopio, quienes van a participar, quienes nos apoyan. Tenemos muchas manos, es lo más importante para poder realizar una campaña con bastante éxito. Prepárense entonces, ya desde este momento oficialmente arranca. Te abrazo, te abrigo. Y queremos que usted también se sume. Nuestras unidades móviles están desplazadas en diferentes puntos para mostrarle esta dura realidad. Víctor Hugo Rojas, por ejemplo, la Avenida Perú. Mire, así duermen las personas en situación de calle. Es una avenida donde vemos esta dura realidad, donde la gente dice, ¿por qué no hacemos algo? Y sí, esta campaña va a ayudarlos justamente a ellos, que tienen que taparse con lo que pueden, cartones, plásticos. Es muy duro, Víctor Hugo. Es muy duro y el frío también está de esa misma forma, Vania. Te digo que está que congela. Yo no entiendo cómo estas personas pueden descansar acá, los niños, cómo pueden dormir acá. Tenemos un grado centígrado en lo que es el termómetro y pasar en la intemperie definitivamente sorprende y asusta, pero ahí está. Te abrazo y te abrigo. ¿Para abrigar a quiénes? A personas como estas a las que estamos viendo, a las que queremos llegar, a las que podemos demostrar también este sentimiento de solidaridad. Y un año más, regalarles algo para que podamos abrigarlos, cuidar su salud, su integridad. Y nosotros también seguir cultivando ese sentimiento de solidaridad, que es necesario, que es una herencia hacia nuestras generaciones. Y que tenemos que regalarlo en ese mismo sentido sincero y humano, el que nosotros todos los días cultivamos, profesamos y también lo materializamos, Vania. No hay satisfacción, sentimiento más grande en nuestro trabajo, en este día a día, de hacer algo por el prójimo. Y si la gente se asuma a nosotros como lo ha hecho todo este tiempo, pues crecemos todos como sociedad. Definitivamente estoy emocionado, muy contento de iniciar una vez más esta campaña y que se sigan replicando todas, todas estas actitudes solidarias por nuestra gente, Vania. Sin duda, Víctor Hugo. Y lo que señalábamos justamente es que más instituciones se sumen a esta que ha sido liderada por la Red Bolivisión, esta campaña de abrazo, te abrigo. Recordemos que ya tenemos tiempo haciéndola y experiencia también. Y además ya hemos identificado los lugares donde más se requiere ayuda, no solo es en la ciudad, ojo con este detalle, también es en el área rural como lo hicimos el año pasado. Comienza, te abrazo, te abrigo. Para ellos, estas personas en situación de calle que nos necesitan. Así que todos nos activamos. A nivel nacional incluso, si usted quiere hacer sus aportes, también va a llegar a estas personas o a su región. Pero concretamente en La Paz y la ciudad de El Alto, hay que empezar a buscar la ropa que tal vez ya no usamos, pero que se encuentra en buen estado. Ropa abrigada para estas personas que duermen así, en estas condiciones muy tristes. Gracias, Víctor Hugo. Así arrancamos. Te abrazo, te abrigo. Atención, Cochabamba amanece bloqueada. Transportistas de diferentes sindicatos, además del Transporte Libre Federado, y hablan también de que Aramco, los radiomóviles se suman a la medida. Están realizando un bloqueo desde las primeras horas de esta jornada, exigiendo nivelación en el costo de pasajes. Tatiana Miranda tiene todos los detalles. Actualmente cerrado hacia los cuatro puntos cardinales, Cochabamba. Nos encontramos en el sombrero de Chola, zona norte de la ciudad de Cochabamba, y puedes observar ya que todas las avenidas han sido totalmente bloqueadas por el transporte. Tú lo decías, el Transporte Federado, el Transporte Libre, y también se suman las asociaciones de radiomóviles, quienes han indicado que van a apoyar justamente esta medida. Pero están ya algunos de los conductores aquí, me voy a acercar a ellos también. ¿Cómo están? Buenos días. Recuerden, ¿cuál es la demanda? ¿Por qué toman ustedes la decisión de parar por estas 24 horas? Bueno, actualmente nosotros estamos solicitando la nivelación de pasajes. Vemos que la situación actual en este momento no da para la parte operativa de nuestras unidades, y es por eso que pedimos a toda la población a que también nos comprendan de que nosotros somos parte también de esta sociedad que requiere este tipo de atenciones. ¿Pedir alguna reunión con autoridad? Estamos a la espera de aquello, con seguridad que nuestros ejecutivos nos van a estar convocando a cualquier situación que se llegue a dar. Muchas gracias. Ellos han indicado que la medida va a durar 24 horas, Gerardo. Sin embargo, ¿cuál es la postura que tienen ellos? Es que el pasaje puede incrementar de 1.90, que es ahora, a 2.70. Sin embargo, la postura que tiene también la alcaldía, lo que se había tenido como resultado de este estudio que se ha realizado, es que el pasaje podría incrementar hasta con 2.20 centavos. Sin embargo, esta es la medida que han decidido tomar ellos, exigiendo esta nivelación en las tarifas del servicio público, y se va a esperar qué va a pasar en las próximas horas. Todo Cochabamba está bloqueado, está también en la carretera hacia el occidente, lo que es hasta la altura del kilómetro 10, hacia Quillacoyo, también hacia el oriente, hacia Sacaba, que también la carretera está totalmente bloqueada, así que la población debe tomar previsiones. Ya hay personas que están caminando, que han sacado la bicicleta, y otros, bueno, lamentablemente han optado por salir incluso en horas de la madrugada para poder llegar a sus destinos. Este es el panorama en Cochabamba. Vamos a mostrarles también más adelante qué ocurre en las carreteras, qué ocurre en otro punto de Cochabamba, porque va a ser una jornada totalmente, bueno, paralizada, podríamos decir, donde la población obviamente es la más afectada. Por supuesto, tenemos que ver también si va a afectar a los viajes interdepartamentales o solamente se va a quedar el bloqueo en las ciudades. Recordemos que el alcalde Manfred Reyes Villa propuso que en vez de subir el costo del precio del pasaje, podían hacer una rebaja considerable en el precio, en el costo de los impuestos para estos sectores. Entonces, vamos a ver qué dicen en las mesas de diálogo. Lo cierto es que Cochabamba ya está bloqueada. Algunos colegios y universidades están optando por la modalidad virtual para esta jornada. Otros han suspendido actividades. Usted tiene que salir más temprano para no tener problemas en el ingreso a su fuente laboral o a los compromisos que tenga que cumplir hoy martes. Tatiana, volvemos contigo en instantes nada más. Nos vamos de inmediato con Donato Hannover en la sede de gobierno. ¿Hay filas, no hay filas para el combustible? Adelante, Donato. Buenos días. Por cerca dos cuadras es que se extiende la fila de motorizados de alto tunelaje, específicamente de los buses del servicio interdepartamental. Suben de la avenida Montes, de lo que es de la esquina Pando, hasta el lado de la cervecería, ya llegando a la fila, porque a esta hora de la mañana aún no se está vendiendo el diésel ni en la bandeja inferior ni en la bandeja superior en este surtidor, que es donde hemos llegado, que este surtidor llega a ser un referente para el abastecimiento de dicho carburante a los buses del servicio interdepartamental, esto es debido a la cercanía de la terminal terrestre. Se nos ha informado que en las próximas horas ya estaría llegando el carro cisterna para comenzar la comercialización del diésel, Gerardo. ¿La gasolina normal, no, Donato? La gasolina con total normalidad, tanto en la bandeja superior como inferior y así como en el surtidor del frente, también la gasolina, no hay ningún inconveniente, no se ha paralizado ni un solo minuto en este surtidor, la venta durante las 24 horas. Perfecto, relativa a normalidad, entonces, por lo menos en este surtidor, en la avenida Montes, y ahí estamos viendo el otro que está prácticamente al frente, la gasolina se vende con total normalidad y las bombas de diésel recién van a ser habilitadas. Gracias, Donato. Volvemos contigo más adelante. Seis con trece de la mañana y es que hoy se tiene previsto la reconstrucción de los hechos en torno a la desaparición de Odalis, pero la mamá de Odalis ha hecho una petición a la justicia, escuche. Bueno, en realidad se tendría que haber realizado todo el camino a los yungas, desde donde se encontró Odalis con esta persona, con su ex enamorado, por donde fueron, es decir, toda la reconstrucción de lo que hubiese sucedido el día de los hechos. Es una actividad procesal que tenemos por lo menos previsto, que va a demorar unas 48 horas. Tenemos la esperanza de que la mamá pueda reconsiderar, en este caso, su solicitud de suspensión. Si se mantiene esa suspensión, vamos a señalar para este fin de semana o para el próximo lunes a más tardar. Lo habíamos anunciado. Vamos a hablar del proceso de elecciones judiciales porque ha habido un pronunciamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mediante un comunicado, la presidencia de la Asamblea Legislativa, a la cabeza del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, exigió retomar de manera inmediata el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional revocó el fallo a favor de la acción popular en Pando que paralizó la preselección de candidatos. La presidencia de la Asamblea pide a las comisiones mixtas respetar y garantizar la igualdad, equidad y paridad de género en el proceso de preselección y elección de autoridades para los postulantes. Y están dejando el cumplimiento precisamente de esta determinación en manos del presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vicepresidente del Estado, David Choquehuanca. Las elecciones judiciales son dejadas en manos del presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, espera que el vicepresidente convoque a sesión para tratar una ley corta a fin de continuar con la preselección de candidatos. Y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pidió un encuentro con la autoridad y las fuerzas políticas. Asimismo, desde Comunidad Ciudadana se propone efectuar unas elecciones primarias abiertas el próximo año para que se dé lugar a las elecciones judiciales durante esta gestión. En pasadas horas, Rodríguez volvió a convocar a Choquehuanca, al presidente de la Cámara Baja, Israel Guaitari, y a las otras dos fuerzas políticas con el fin de reconducir las elecciones judiciales. Vamos a hablar de economía, amigos. Queremos saludar al analista económico Omar Velasco para hablar de lo que el presidente ayer manifestaba. Pese a la dura situación que vive el mundo con la economía, en Bolivia no hay ninguna crisis. Y vamos a ver qué significan los índices de inflación y cómo vamos económicamente en nuestro país. Omar, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, querido Gerardo. Es un gusto estar aquí en su programa, en Al Día, en las pantallas de Bolivisión. Bueno, lo que ayer dijo el presidente es que todavía no se ha resuelto este tema de los dólares, pero también dijo que la economía nacional no se encuentra en una situación de crisis. Y lo que yo veo es que ya los bolivianos estamos viviendo un ambiente enrarecido, donde la información cada vez es más difícil, digamos, de poderla comprender y digerir, ¿no? Porque yo le pregunto, una situación de crisis, y hay que dirigirse al diccionario, es cuando una economía está en recesión. ¿Estamos en recesión? No estamos en recesión. ¿Qué significa una recesión para que la gente termine de entender aquello? La recesión es una situación de reducción del aparato productivo, de contracción de la producción. Y el año pasado venimos de crecer al cerca del 3%. Pero una crisis también se presenta en situaciones, por ejemplo, de desempleo masivo. Repito, no es el caso boliviano. Finalmente, uno habla de recesión en situaciones cuando la inflación tiende a descontrolarse, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estamos en recesión? ¿Estamos en crisis económica? Lo que yo veo en relación, por ejemplo, a la inflación, es que evidentemente en los últimos meses la inflación ha comenzado a ser un poco más alta de lo usual. Pero para tener una mirada... ¿Qué porcentaje estamos hablando aproximadamente? Hemos cerrado el año pasado con un poco más de 2% y ya estamos ahorita con una inflación interanual, es decir, sumando los últimos 12 meses del año, en 3,5%. Para tener una idea, y la magnitud, perdón, y con esto dejo que continúe, Omar. En relación a otros países, hemos cerrado con un 2. algo por ciento y los otros países más o menos los por menos vecinos, ¿no? Claro, hay que tener una perspectiva mucho más amplia de la inflación en términos históricos, pero también en términos comparativos. Claro, a ver, si comparamos la inflación de Bolivia de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que la inflación acumulada en todo ese periodo ha sido del 11%, más o menos en promedio 2% por año. Bueno, esta inflación de 11% es lo que Colombia, Brasil o Chile han tenido en un solo año de gestión. O, por ejemplo, el caso de Argentina, que es el más dramático. La inflación de Bolivia de los últimos 5 años corresponde a un mes de inflación en esa economía. Entonces, no es una situación en realidad de descontrol inflacionario, sino todo lo contrario. Bolivia está entre los países con más baja inflación. Pero, claro, cuando uno ve la canasta básica de bienes, hay 50 productos que en el último año han crecido en más de 10%. Lógicamente, algunos economistas se basan en esos productos para decir que hay un proceso inflacionario, pero lo que se olvida es que la canasta no está conformada por 50 productos, sino son más de 400, cerca de 400 productos, ¿no? Entonces, dentro de esos 400 hay bienes que suben y otros que bajan. En el último mes, por ejemplo, han subido alrededor de 200, pero hemos tenido 130 productos que también han disminuido, y eso en el promedio, por supuesto, importa. ¿Qué factores intervienen para determinar la inflación de un país? La inflación es un fenómeno multicausal. Quiere decir que no hay único factor que explica, sino son varios, ¿no? Por un lado está el contexto internacional, porque cuando hay inflación en el mundo y nosotros importamos bienes del exterior, lógicamente estamos importando bienes más caros. Eso en economía le llamamos inflación importada. ¿Por qué se están incrementando los precios fuera de Bolivia? La inflación es la inflación, principalmente por el aumento de los costos de flete y almacenaje en aeropuertos, que se han encarecido después de la pandemia. Las políticas en Estados Unidos no están resolviendo el problema de la inflación en Norteamérica principalmente, y eso, lógicamente, influye en las importaciones. Hay otros factores más coyunturales que pueden vincularse al tema de las inundaciones, efectos climáticos en general, pero que son estacionales. Un nuevo factor que se ha sumado en los últimos meses tiene que ver con el contrabando, pero no estoy hablando de ese contrabando de importaciones de bienes, sino que también se presenta el contrabando de exportación, ¿no? Es decir, que productos nacionales comienzan a venderse al exterior por canales no regulares, y lógicamente eso genera una menor disponibilidad de bienes en el país, y eso se traduce en el tiempo, por supuesto, en mayor presión inflacionaria. Finalmente, está también el fenómeno especulativo y el costo transaccional de los dólares, porque evidentemente muchas empresas se han visto, digamos, en la necesidad de incrementar los precios, porque se les ha subido por el lado de los bancos las comisiones de transferencias al exterior, eso ha encarecido las importaciones. Pero lo que también se observa es que algunas empresas han aprovechado esa coyuntura, digamos, de precios para incrementarlos, ¿no? Muy por encima del costo financiero que les involucra importar. En ese sentido, se debe llamar, por supuesto, también a la responsabilidad de comerciantes, productores, importadores y exportadores principalmente, para que puedan contribuir desde su fuente de trabajo para generar estabilidad económica en el país. Ahora, ¿cuánto puede influir en el proceso de inflación esta situación de los dólares que estamos atravesando? El proceso de inflación, como estamos escuchando, tiene muchos factores. Pero esto de los dólares es también una cadena que va influyendo en diferentes tipos de transacciones para los importadores, para los exportadores, quienes traen insumos. La gente acá no puede conseguir dólares, por más que el gobierno y sectores especializados en economía dicen que sí, que se está inyectando, que se está haciendo políticas y campañas y de todo. Antes íbamos al banco y cambiábamos sin ningún problema a mil, dos mil dólares. Ahora ninguna entidad financiera te da más de 100 dólares, ¿no? En principio, los bolivianos no necesitan de tantos dólares para poder realizar sus operaciones cotidianas. En un cálculo bastante somero que yo he hecho, yo encuentro que de cada cuatro bolivianos que circulan en la economía, uno está vinculado con el tema de transaccional en moneda extranjera. Ahora bien, es verdad que hay un canal, digamos, un poco más restringido en las importaciones que están afectando, por supuesto, el normal funcionamiento de las empresas. Eso es una realidad. Pero ya el gobierno ha ido viendo algunos mecanismos, ¿no? Justamente en una conferencia que daba ayer el ministro de Economía hablaba de estos nuevos canales de importaciones a través del uso del yuan, ¿no? Ahí tenemos también un margen de acción importante donde se puede comenzar a diversificar el uso de las divisas. Porque no es que necesitemos el dólar en sí mismo para realizar transacciones. Esto implica tener, digamos, otras monedas que cumplan las mismas funciones que lo hace el dólar. Por otro lado, lo que tenemos que ver es que los bolivianos nos hemos acostumbrado a depender del sector público, en este caso del Banco Central, para proveernos de dólares, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no compramos bienes del exterior? Pero no nos preguntamos cuántos dólares hemos generado con nuestra actividad laboral aportando al país con dólares. Y en realidad muy pocos bolivianos lo hacen. En ese sentido, mi reflexión, Gerardo, es que se deben incentivar las exportaciones, lógicamente, para privadas, para incrementar la cantidad de dólares. Hay dólares que están pendientes de liquidación, que vienen de las exportaciones de soya, que se esperaría que lleguen en las próximas semanas. Pero del otro lado también se tiene que dar un uso racional a los dólares, ¿no? Quiero decir que tenemos que los bolivianos comenzar a confiar más en los productos nacionales. Y eso implica mayor consumo de productos nacionales en lugar de extranjeros. Ya para terminar, Omar, hablas de los yuanes. ¿Cuánto más o menos cuesta un yuan? ¿Cuál es el cambio, el tipo de cambio? La ventaja que tiene utilizar yuan es que la relación con el boliviano es prácticamente de uno a uno. Esto es importante porque facilita, digamos, la comprensión de los bolivianos en términos de la unidad de cuenta, ¿no? Porque, digamos, yo puedo comprar una camisa que vale 20 bolivianos, estoy hablando en términos del comercio internacional de 20 yuanes, exactamente al mismo precio, ¿no? Pero además hay que considerar que los yuanes ofrecen la ventaja que tienen costos de comisiones bancarias mucho más bajos, lo cual los vuelve mucho más atractivos, ¿no? A este contexto donde los bancos han incrementado los costos de importación. Y del otro lado, son operaciones mucho más rápidas porque el sistema de pagos chino tiene la versatilidad de realizar transacciones mucho más eficientes en términos de tiempo que lo que realiza el sistema tradicional occidental del SWIFT. Un yuan 0.97 bolivianos. Prácticamente un uno. Y podemos ir a cualquier entidad financiera, es decir, ¿quiero cambiar mil yuanes? Hoy no podemos hacer eso. El Banco Unión ha sido el primero en, digamos, innovar, consiguiendo una corresponsalía china en el exterior para realizar operaciones. Pero yo creo que en el corto tiempo otros bancos inspirados en este mecanismo que está evidentemente funcionando van a comenzar a utilizar el yuan. Hoy más como un mecanismo de comercio exterior, pero en el tiempo también se puede convertir en un mecanismo de ahorro para la gente de tal forma que puedan ahorrar también en esta moneda. Mediano o largo plazo, desde mi punto de vista, lo cierto es que por el momento no hay dólares. Todo sigue igual pese a las políticas, a los anuncios, a las inyecciones económicas que dice que se está realizando en entidades financieras privadas. Esperemos que esto vaya cambiando por lo menos poco a poco. Mar, gracias por tu análisis. Por el bien de la economía nacional, esperemos que sí sea. Muy buenos días. 6.45 y atención porque preocupa el anuncio del transporte pesado. Ellos han convocado a sus sectores a un bloqueo para este 3 y 4 de junio, un bloqueo nacional. Tienen varias demandas. Entre ellas, la fluidez del dólar, por ejemplo, y por otro lado también hablan de los combustibles. En este momento estamos con Enrique Ponce de León, viceministro de Transporte, para abordar este tema. Viceministro, un placer saludarlo. El representante del transporte pesado ha señalado que no van a asistir al diálogo con el ministro Edgar Montaño. Lo harán solamente con el presidente. ¿Cuál es la respuesta, por favor? Muy buenos días, Bania. Un saludo cordial a todo el país a través de tu programa Revista El Día. Bien, informarte que nuestro ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, la tarde de ayer hizo una invitación extensiva a todo lo que es la Cámara Boliviana de Transporte para sentarnos en una mesa de diálogo con toda la predisposición de poder conversar de las distintas necesidades y reclamos que nos han manifestado en su demanda. De este modo, consideramos y llamamos a la reflexión a todo el sector del transporte representado por la Cámara de que podamos asistir porque son las instancias pertinentes para establecer un diálogo sobre los distintos puntos planteados como necesidades del sector del transporte pesado nacional e internacional. Instamos, pues, a todos ellos a debatir, a analizar, a consensuar propuestas que sean satisfactorias para el sector. Viceministro, reclaman diésel, reclaman combustibles, reclaman también dólares. Dentro de esta reunión, tal vez para que puedan estos sectores asistir al diálogo, ¿estará presente el ministro de Economía, por ejemplo, de YPFB o de la ANH? ¿Se ha considerado esto? Es correcto, es correcto. Para tener un diálogo sincero, un diálogo abierto y que además responda a las necesidades del sector, nuestro ministro de Obras Públicas está realizando y ha realizado las gestiones para que esté la ANH en el tema de la escasez de combustibles que manifiestan, para que esté el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para explicar del tema de las divisas, del dólar, pero además aduana nacional, impuestos internos y todas aquellas instituciones que responderían a cada uno de las necesidades manifestadas por el sector. Viceministro, ¿qué está pasando con el combustible? ¿Es real esto que dicen los transportistas, que tienen que hacer largas filas? Lo hemos visto en algunos sortidores, pero ¿es tan compleja la situación y el panorama? ¿Qué reporte ha recibido, por favor? Mire, de acuerdo a lo que hemos estado conversando con la gente de la ANH, de YPFB, en realidad es la especulación la que genera este tipo de situaciones. Si hoy le dicen como ciudadana a usted que probablemente mañana no haya gasolina para su vehículo, una reacción que toma es acercarse a un surtidor, cargar su vehículo y quizá hasta tenerlo guardado con tanque lleno ante la posibilidad de que no vaya a haber. Es un poco una suerte de especulación que se hace y bueno, la ciudadanía reacciona, sobre todo nuestros choferes, la gente productora, reacciona ante esa situación y genera algunos vacíos, digamos, en el suministro, pero que son por este hecho, no porque no se esté regularmente entregando. Pero los representantes de los surtidores de Santa Cruz, por ejemplo, han señalado que ya no se les está entregando los mismos volúmenes o los combustibles. Mire, la ANH está haciendo una constante evaluación de la demanda. Los cupos son variables de acuerdo a las necesidades. Sin embargo, va a ser esta instancia la que administra y maneja esta situación la que va a poder explicar a detalle la situación de los combustibles en el país. Entendemos, viceministro. Ahora, ¿usted cree que el contrabando que se está haciendo, sacando los combustibles también a Brasil, a otros países, a Perú, ¿está afectando también la distribución de los mismos o para que los transportistas puedan adquirirlos? Mire, se conoce extraoficialmente algunas de estas situaciones. Sin embargo, les reitero, desde la cartera de Estado de Obras Públicas, nosotros estamos para responder al transporte sobre un decreto supremo, que es el 5146 de incorporados, y su resolución ministerial 90, que reglamenta este decreto supremo. Es ahí donde Obras Públicas va a reunirse con los hermanos transportistas para poder llegar a algún acuerdo sobre este tema. Un bloqueo de esta escala a nivel nacional puede afectar más al país, ¿no es cierto? Reitere el llamado a esta convocatoria al diálogo, por favor. Es correcto, creo que la población boliviana en su conjunto está cansada ya de los bloqueos. Somos todos conscientes que los bloqueos lo único que hacen es perjudicarnos y ahondar el malestar en todos. La reconstrucción de nuestra economía pasa por el trabajo. Y creo que todos debemos pensar en no coartar este derecho. El bloquear una carretera genera una serie de inconvenientes, como el desabastecimiento de mercados y demás. Exhortamos nuevamente a los compañeros del transporte unirse al diálogo, un diálogo sincero de puertas abiertas. Bajo ese contexto, reiteramos la convocatoria de nuestro hermano ministro para que el día miércoles 29, mañana, a las 16 horas, podamos reunirnos en el Centro de Comunicaciones La Paz, en el edificio que tenemos en la Mariscal Santa Cruz, en el Obelisco, para poder establecer ese diálogo franco y sincero. Muy bien, viceministro, ha sido un placer conversar con usted. Que tenga buen día. Gracias. Muy buen día, Bania. Un saludo cordial a todos los celebrantes. Gracias. Continuamos. Miren bien acá, porque durante las próximas dos semanas va a ser una imagen que nos va a representar la imagen de la solidaridad, la imagen del abrazo de calor que queremos llevar a tanta gente, ¿no? Así es. Bueno, se acerca el frío, Gerardo. Sí, ya estamos sintiendo, imagínate lo que se viene. Sí, sí, va a ser bastante crudo. Y quiero recordarles que tanto en la UMSA, en la Ciudad de La Paz, y en la UPEA son los dos centros de acopio. Entonces, vayan anotándolo. Y vamos a darles más datos enseguida nada más. Simplemente queremos que usted se solidarice y que esté atento a todo lo que va a significar nuestra campaña. Te abrazo, te abrigo. Estamos listos para abrazarte y abrigarte. ¿Se imagina usted enviar a su hijo o a su hija al colegio y que él nunca llegue y desde ese momento no saber nada de él? Qué desesperante, ¿no? Es por lo que está pasando una mamá y un papá desesperados porque no encuentran a Ángel, a su hija de 14 años. Fue al colegio, pero nunca llegó a su aula. Se conoce a través de diferentes videos en que ella vulneró la seguridad que no hay ningún control en las terminales de buses para que los menores viajen. Lo hacen sin autorización. El último rastro que se tiene de ella es en la terminal de Potosí. ¿Dónde fue y por qué tomó la decisión de irse de casa? Vea la siguiente nota. ¿Qué pasó con el control en las terminales? Es la cuestionante no solo de los padres de familia, sino incluso de los estudiantes, la sociedad en general. ¿Quién controló en las terminales por lo menos de tres departamentos? De La Paz, El Alto específicamente, Oruro y Potosí, donde se vio a Ángela caminar, una menor de edad de 13 años, que salió de su casa y viajó libremente por el país. Nosotros nos preguntamos cómo un bus puede trasladar a una niña sin ningún control, ¿verdad?, tanto de la alcaldía como los mismos funcionarios de la terminal y la policía. Nuestra familia simplemente está bien afligida. ¿Por dónde está mi sobrina? ¿Qué está haciendo? No hay control en las terminales, nada. Continuamos con el trabajo de búsqueda de EMA. Estamos coordinando con la FELCC de La Paz, más propiamente del Alto. Como bien lo ha dicho, se ha hecho el trabajo de cámaras. Hemos seguido hasta donde tenemos la última cámara del registro de EMA. Ahora continuamos con el trabajo de patrullaje por el lugar. ¡Que vuelva, Ángela! ¡Que vuelva, Ángela! Porque llama la atención que esta muchacha ha venido y podemos aseverar de que ha llegado sin parar ningún pasaje, inclusive. De todos modos, estamos coordinando también y ampliando la búsqueda hacia otros departamentos, tomando en cuenta cómo se ha trasladado esta menor a otros lugares. En la mañana salió a aproximadamente 8 de la mañana para ir a su colegio. Y el colegio es a dos cuadras, donde no ha llegado ahí. Cuando su mamá le va a recoger a mediodía, nos enteramos que no llegó al colegio, no había entrado. Y desde ese momento nos colocamos a buscar. Pedimos que Ángela vuelva, te estamos extrañando, a tu familia te busca. Decirte, Ángela, EMA, por favor, y regresa, yo estoy preocupada, yo no voy a parar de buscarte. Voy a ir a los nueve departamentos, es necesario para irte a buscar, para pegar tus panfletos. Volve, mi amor, tú sabes que te queremos. Hijita, por favor, vuelve. El mejor regalo que me puedes dar como madre es que tú vuelvas a mi lado. Solamente eso puedo pedirte, mi amor. 7 de la mañana, 21 minutos, Cochabamba está bloqueada, la ciudad está bloqueada. ¿Qué sucede en las carreteras y las salidas de los buses interdepartamentales? Tatiana Miranda desde la terminal de buses. Adelante, Tati. Se han suspendido todas las salidas, tanto al oriente como al occidente de nuestro país. Y mira, los pasajeros, por supuesto, tienen que esperar porque se han sorprendido, entonces, algunos con esta medida. Y hay molestia también de algunos que habían comprado el pasaje con anticipación y que hoy, bueno, lamentablemente su bus no ha podido partir porque no ha sostenido el anuncio por parte de la empresa. Señora Buenos Días, ¿cuál es la molestia que tienen ustedes? ¿Han logrado comprar el pasaje? Sí, hemos comprado los boletos, pero lamentablemente no nos dan solución, queremos devolver el boleto. Y nos dicen que tenemos que imprimir para que nos puedan devolver porque no nos pueden devolver. Hemos comprado en línea nosotros los boletos. ¿A dónde tienen que viajar? Por Ururo. Estábamos yendo por trabajo. ¿Ayer no le habían indicado que había bloqueo? No nos han dicho que todo va a salir con normalidad, eso es lo que nos han comunicado antes de que nosotros compremos los boletos. Entonces, por eso que tampoco nosotros, o sea, hemos tenido con esa seguridad, hemos comprado los boletos, hemos venido a la terminal y nos resulta de que hay bloqueo. Evidentemente hay bloqueo, no es culpa de la empresa, pero la empresa tendría que darnos alguna solución de decir, se los voy a devolver el pasaje porque, bueno, al final no estamos yendo por turismo, estamos yendo por trabajo. ¿Cómo se va a dar solución en este caso? ¿Qué tienen que hacer? Ya le hemos dicho, ya le hemos indicado que tienen que traer impreso para hacer el descargo nosotros, porque sin ese boleto tampoco podemos hacer el descargo. ¿Pero no es más fácil tal vez hacerlo mediante el celular, que para ellos también ha sido más accesible? O sea, nosotros nos piden impreso. ¿Tiene que ser ocioso? Sí, impreso. Bueno, ahora, bueno, en el lugar es complicado, indican ellos que se pueda imprimir el boleto, mientras tanto van a tener que esperar y están con maletas en mano. Y otros que ahora están con niños, niños que han tenido que pasar la noche, incluso aquí, y están envueltos en frazadas muy delgaditas. Han pasado frío, están pasando incluso algunos hambre, pero esa es la situación. Ahora no hemos visto personal de la TT, no hemos visto tampoco algún efectivo policial, que es lo que estaban buscando, también las personas que quieren hacer alguna denuncia. Sin embargo, tú puedes escuchar, hay algunos que todavía están anunciando viajes, a pesar de que esto está totalmente cerrado, están evitando la salida de buses, pero hay algunos que sí están anunciando y están indicando que van a vender pasajes para la noche. Mientras tanto, ellos deben esperar gastos extras también para las personas que buscan llegar hasta sus destinos. Ese es el panorama en Cochabamba y es lamentable porque todo está bloqueado y la gente necesita llegar hasta sus destinos. Por supuesto. A ver, Tatiana, aclaremos algo muy importante para que la gente termine de entender aquello y quizás pueda encontrar una solución si tiene que realizar algún viaje. Hay bloqueo en gran parte de la ciudad, el transporte federado, libre y los radiomóviles están realizando un bloqueo en prácticamente toda la ciudad. ¿Qué municipios más están con la medida? Teníamos entendido que hacia Sacaba, por ejemplo, imaginamos que hacia Quillacollo, pero si solamente el bloqueo es en esos sectores, alguna persona que quiera viajar y encuentre ruta alterna para salir del radio urbano, para salir del eje metropolitano, puede realizar un viaje con normalidad. Las carreteras interdepartamentales están expeditas, tanto oriente como occidente. Tatiana, por favor, es muy importante aquello. Aclaremos. No están expeditas. Por ahora también, según la unidad de tránsito, han indicado que también estas carreteras alternas que se utilizaban también, se está complicando las salidas. Es por eso que ellos han decidido suspender en su totalidad para evitar que haya algún tipo de accidente o algún tipo de problema. Sin embargo, tú lo indicabas, el bloqueo está hacia lo que es Quillacollo. Hasta la altura del kilómetro 10 incluso ya se tenían desde muy temprano los bloqueos y estos van a seguir, obviamente, aumentando en el transcurso de la jornada. Colcapiro también se sumaba a este bloqueo. Sacaba también se tenía justamente el bloqueo. Entonces, están totalmente cerradas, tanto al occidente como hacia el oriente. Perfecto. Gracias, Tatiana. Es importante aquello entonces hacia Quillacollo, hacia Sacaba. Toda la ciudad, todo el centro del eje metropolitano principalmente, está totalmente bloqueado. Las rutas alternas también estarían interrumpidas, por lo menos dentro de lo que significa el área urbana de Cochabamba. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Gracias, Tatiana. Hasta otro momento. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Fuimos pioneros y así hemos recordado lo que pasó el año pasado. Sí, con te abrazo, te abrigo. Hemos llegado a muchos hogares, incluso al área rural. Y ahora estamos sumando más esfuerzos porque queremos ampliar esta campaña y agradecemos a diferentes instituciones que justamente han preguntado por esta campaña ya que ha sido todo un éxito. Recuerdan, chicos, esos momentos tan lindos que hemos podido compartir, por ejemplo, con familias de escasos recursos, diferentes historias, gente que duerme en las calles, que no tiene un techo, que requerían de cobijo. Han sido momentos únicos, incluso con lágrimas, emociones de por medio. Había gente que llegaba desde diferentes zonas rurales. Sí. ¿Dónde es el punto de acopio? Vamos a la Terminal del Alto, a la Terminal de la Ciudad de La Paz. Vamos. Hacían el esfuerzo por una chamarrita. Nosotros le dábamos dos, tres, cuatro, ¿qué más necesita? Algún abrigo, algunas frasaditas, las temperaturas eran bajas. Inclusive les dimos, recuerdo bien, ese exquisito de fideos. ¡Ay, también! Un chocolatito y la gente se sumaba. Las familias, ¿recuerdas? Las instituciones, familias enteras. Mi mamá y yo cocinamos esto porque llegaron desde lejos. Chocolatito caliente. Fue lindo. Bueno, y llegó el día justamente en que volvemos a arrancar justamente esta hermosa campaña. Siempre prioneros nosotros en la Red Bolivisión y estaremos con dos semanas realmente intensas, felices por supuesto, emocionados porque vamos a llegar a cobijar al que más lo necesite. Y aquí está nuestro perchero solidario y atención, comenzamos hoy la campaña y usted está viendo a todas las instituciones que se suman a Te Abrazo, Te Abrigo. Son nuestros aliados en esta gran cruzada liderada por la Red Bolivisión porque vamos a estar recorriendo diferentes zonas en La Paz, la Ciudad del Alto. Sí, los Scouts estarán con nosotros, por ejemplo, la UPEA, la UNSA, el GACIP. ¿Para qué? Para recoger su solidaridad. Vamos a estar con nuestro carro solidario en diferentes puntos de La Paz y la Ciudad del Alto recogiendo, por supuesto, su ayuda. ¿Y se pueden sumar más personas? Claro que sí, Richard. ¿Se pueden sumar más instituciones? Claro que sí, claro que sí. Yo soy senador, nosotros tenemos un grupo de amigos con los diputados, somos de tal bancada y bueno, nosotros pertenecemos a tal institución, somos privados, queremos hacerlo. ¿Cómo? ¿Dónde llevamos? Tenemos todo. Así es. Y estamos seguros que va a pasar porque hay mucha gente que se suma a estas iniciativas de Bolivisión. Porque somos pioneros en esta campaña, te abrazo, te abrigo. Y quiero dar la bienvenida en este momento a la UNSA, la Universidad Mayor de San Andrés y sus representantes. Un aplauso para ellos, por favor, chicos. Estamos emocionados de que se sumen a esta campaña. Gracias de todo corazón. Es un aliado muy importante, sin duda, para Te Abrazo, Te Abrigo. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias. La Universidad Mayor de San Andrés se adhiere a esta importante iniciativa, una iniciativa de solidaridad para los que se encuentran no solamente en situación de calle, sino también aquellos que están con cierta vulnerabilidad. Y que es muy importante que ustedes hagan esta campaña en estos momentos que llega este invierno, parece que es un invierno bastante frío y que ustedes puedan atender. Sin duda. El tema logístico y todos los detalles ya están listos. Sí, definitivamente. Hemos estado ya en reuniones previas para que la Universidad Mayor de San Andrés, es decir, el monobloc central de la UNSA, se convierta en el punto de acopio. Que ya en este momento seguramente ya deben estar en el monobloc, en el atrio de la universidad, ya instalando toda la parafernalia para que estos días, estas dos semanas que va a ser el programa. Vamos a tener los percheros solidarios, por ejemplo, en las facultades, en toda la universidad. Muy probable, pero estamos empezando con el monobloc central hoy. Muy bien, me parece un punto específico, ¿no es cierto? Pero estamos con la rectora en este momento, también de la UNSA, para poder conversar y saber la predisposición que ha tenido la universidad para sumarse a esta campaña liderada por la red Bolivisión. Te abrazo, te abrigo. ¿Cómo está, rectora? Qué placer saludarla. Qué gusto, muy buenos días. Un saludo a todos y pues la UNSA sumamente contenta, entusiasta de participar en esta campaña de abrazo, te abrigo. Con el mayor gusto, el mayor cariño, y dentro de ese marco de solidaridad y responsabilidad social, es que la Universidad Mayor de San Andrés pone a disposición el monobloc central para ser un centro de acopio de diferentes ropas de abrigo, asadas, chamarras, todo lo que fuera posible, con el fin de aminorar el impacto de este frío invierno que ya inicia y que se pinta bastante, bastante frío, con temperaturas bajas. Y queremos pues ayudar a toda la población posible a que sienta el calor no solo de las prendas, sino el calor humano que le brinda la universidad y todos los que están participando en esta campaña. Estamos totalmente emocionados acá en estudio y sé que en casa usted también, porque una de las universidades más grandes del país se suma a esta gran cruzada, a esta campaña. Te abrazo, te abrigo. Un fuerte aplauso, por favor, para la UNSA, porque realmente contar con su apoyo es importante, es vital para poder llegar a más hogares. ¿Puedo dar un dato? Claro. Son 80 mil estudiantes en la OPEA que lleven una chamarrita por estudiantes. ¿En la UNSA? Sí, sí, no, en la OPEA te digo 80 mil, cerca de 60 mil, o si ustedes me corrigen, 80 mil también. Bien, o sea, si unificamos, imagínense, vamos a superar a los 150 mil, que un alumno lleve una chamarrita nada más. Ya estamos. Imagínate, ya estamos haciendo números, ¿no? El registro, el registro que estamos haciendo con la participación de los alumnos nada más, ¿no? Muy bien, gracias a la UNSA por sumarse, te abrazo, te abrigo, gracias a la rectora también. Y todos a buscar ya la ropita abrigada. Por si fuera poco, lo decíamos, una de las universidades más grandes del país, la UNSA, pero también otra de las universidades que va creciendo de manera acelerada, dice presente en nuestra campaña. Hablamos de la Universidad Pública del Alto y estamos con el rector de esa Casa Superior de Estudio, el doctor Carlos Condori, que por razones de fuerza mayor no pudo estar acá presente, pero dice presente desde donde esté en este momento. Rector, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Antes que nada, gracias por sumarse a esta campaña y por hacer posible que mucha gente pueda atravesar este crudo invierno. Bienvenido. Muy buenos días, Bolivisión. Un saludo cordial y un abrazo desde la Universidad Pública del Alto. Sus autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo, realmente aplauden la iniciativa que han tenido ustedes por esta campaña. Te abrazo, te abrigo por la sonrisa de las personas que necesitan. Y también, por supuesto, su Universidad Pública del Alto se suma a esta campaña. Más de 80 mil estudiantes, más de 2 mil docentes, también del personal administrativo. Por eso nos sentimos empáticos con esta campaña. Hoy iniciamos esta campaña y, por supuesto, también hacemos extensa la invitación. Estimados estudiantes, colegas, compañeros administrativos, su universidad siempre va a estar con su pueblo. Muchas gracias, Bolivisión. Agradecidos por también tomarnos parte de esta campaña. Gracias, Rector. Nosotros somos los agradecidos porque ustedes también tienen un corazón grande y se suman a Te Abrazo, Te Abrigo. Qué lindo, ¿no? ¡Un aplauso! ¡Bravo! A ver, a ver, a ver. Los aplausos van a seguir. Van a seguir. Las emociones van a seguir. El tema de logística es importante. El tema de la coordinación. Tenemos que multiplicar nuestras manos. Tenemos que, a ver, organizarnos. ¿Quiénes van por acá? Vengan los escados. Vayan ustedes, los de la UNSA, los de la OP. A ver, ustedes también, vayan, los del canal, vayan por allá. Bueno, esa logística lo tienen que hacer los que saben, ¿no? Están preparados para todo aquello. Y por eso vamos a dar la bienvenida. Y quiero un fuerte aplauso para el GACIP. ¡Eso! ¡Estás de nosotros en esta mañana! No podía faltar. Gracias al subteniente Kimbley, Gary Torres. Subteniente Torres, un gusto. Buenos días. Y también quiero dar la bienvenida al sargento segundo, Edwin Ramos, que también está con nosotros. Teniente, gracias por estar con nosotros. Gracias por sumarse a la campaña. Muchísimas gracias más bien al canal Bolivisión. A nosotros muy contentos de formar parte de la campaña Te Abrazo, Te Abrigo. Y bueno, nosotros, la unidad GACIP, dependiente de la Policía Boliviana, estamos prestos para colaborar. Y bueno, ¿no? Invitar a la gente que nos está viendo en pantallas, podemos colaborar con un granito de arena para las personas que más necesiten en esta época de frío. Bueno, ¿cuántos efectivos vamos a necesitar? ¿Ustedes están tomando en cuenta? Nosotros ya tenemos ya un grupo designado, que ya tienen conocimiento de esta campaña, entonces estamos invitándolos, pueden acercarse a nuestras oficinas, que es en el Teatro Arede Libre, frente al Mercado de las Bolitas, y estamos prestos para recibir cualquier donación o ayuda que nos puedan... ¿Tenemos punto de acopio ya? Sí, claro. En el GACIP, pleno centro de la ciudad de la paz. Gracias, GACIP, gracias. Gracias también a todos sus efectivos presentes acá para poder hacer realidad este sueño una vez más. Así es. Bueno, y quien tiene una labor realmente altruista son nuestros jóvenes scouts que están acá. En realidad, todo el plantel de scouts Bolivia va a estar ayudando justamente a nuestra campaña. Te abrazo, Te Abrigo. Los saludamos, chicos. Y pido un fuerte abrazo también, por favor. Bueno, son jóvenes además, voluntarios. Quiero resaltar eso, que realizan una labor realmente digna, solidaria. Y en esta ocasión se suman a la campaña. Te abrazo, Te Abrigo. Bienvenidos. Muy bueno. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Nosotros somos scouts de diferentes grupos para poder ayudar, servir a donde más se nos necesite. Entonces, agradecemos de corazón esta oportunidad que nos están abriendo. Nosotros estamos emocionados, muy felices de tenerlos. ¿Cómo se sienten ustedes? Estamos muy contentos de lo que está, de la invitación que nos dieron, de la oportunidad que tenemos para ayudar a todos los demás, de que se abra, no solo a los scouts, digamos, el poder ayudar a todos, sino que tenemos grandes instituciones, tenemos grandes apoyos que nos están ayudando de todos lados y de la gente en general, que es lo principal. Así es, así es, la gente, apoyar a la gente, la solidaridad. Cada empresa, instituciones se van sumando y esto apenas continúa, Marita. Exacto, apenas comienza. Y a ver, atención, porque todos tienen ya sus pines. Acá está. Te abrazo, Te Abrigo de Bolivisión, ¿no? Miren, en diferentes instituciones ya están luciendo este pin. Te abrazo, Te Abrigo. Y nuestra polera también con el identificativo. Esa es la frase oficial de esta campaña de invierno para ayudar a las personas más necesitadas. Te abrazo, Te Abrigo. Te abrazo, Te Abrigo de Bolivisión y nosotros estamos emocionados de arrancar así esta gran campaña que es de nuestra red, la red Bolivisión y así muchas personas se van sumando y Donato Hannover la tiene. Donato, ¿dónde estás? Y quiero explicarles antes en qué consiste esta campaña porque usted comienza a listar esa chamarra, esa chompita, eso que puede abrigar a otra persona. Reúna la ha contado a su familia y pronto le vamos a avisar dónde están los puntos de acopio para que usted pueda llevar todo eso recaudado, lleno de amor, de cariño, esas chompitas, esos abriguitos para la gente que más necesita en la calle. Desde niños, adultos, los más pequeños, señoras de pollera, todos y todo está bienvenido para esta gran campaña. Pero, por favor, que solo sea ropa que puedan utilizar. Eso es lo único que nosotros les recomendamos. Ahora sí, nos vamos con nuestro querido Donato Hannover para arrancar y así dar la bienvenida a esta gran campaña. Este es uno de los puntos. Donato, ¿cómo estás? Este es el punto de acopio acá en el monobloc. Esta es una chamarra que me ha calentado por años durante mi gestión de trabajo como periodista nocturno. Me ha dado mucha calor y ahora tiene que abrazar y dar a alguien ese calor que a mí me dio. Aporto acá a este perchero porque es como iniciamos la campaña. Quien viene, bien empieza, bien acaba. La UMSA, nuestro aliado estratégico acá en la ciudad de La Paz. Doctor Campero, usted también dejando una prenda que tal vez le trae recuerdos, le hizo abrir. Sí, para cuidarnos del frío cada mañana que en estos días La Paz está subiendo de mucho frío y bueno, pues en esta estrategia para trabajar conjuntamente con Bolivisión y nuestra Universidad Mayor de San Andrés. El doctor Campero, como yo, tenemos un abrigo que nos abriga bastante bien. Ruecito es un paño bastante grueso, al igual que el mío. Nosotros tenemos la bendición de contar con esto. Hay gente que no tiene eso y a esa gente que está durmiendo en la calle sobre un cartón, pasa la noche tal vez con un nylon cubriéndose, qué mejor que aportar este tipo de ropa. Toda la gente. Escudriñar un poco en el ropero, sacar esa prenda que lo tienen guardado dos meses, tres meses y no se ponen. De verdad, señor, señora, caballero, joven, esa ropa que no se ha puesto de dos meses que está ahí no se va a volver a poner. Hay alguien que necesita, está en buen estado, brinde un abrazo, brinde un abrigo a la gente que necesita. Doctor, ¿qué dice usted? Plenamente de acuerdo en apoyar esta bonita y qué les digo, hay que trabajar conjuntos para poder abrigar a nuestra gente que más necesita y en estos días que hace mucho frío. Lo estamos sintiendo todos. El punto de acopio acá, el atrio del monobloc. Quiero mostrarles cómo se ha armado, la UNSA nos ha preparado este espacio dedicado exclusivamente para la solidaridad. adentro se siente la calidez de la solidaridad que ya está. Tanto el perchero, la caja de la UNSA, nuestro simbólico perchero con tanto cariño que se tiene que llenar y se va a llenar porque la gente de La Paz lo ha demostrado el año pasado. En esta segunda gestión consecutiva de nuestra campaña calurosa de seguro nos va a llegar mucha más ropa, compañeros. Así es, así es. Nos va a llegar mucha, mucha más ropa. Gracias, Donato. Además, la UNSA en un punto realmente estratégico. Toda la gente que viene desde la zona sur o está cerca al centro, pues le queda al paso. Y quiero decirle algo, va a estar abiertas las puertas de par en par en un punto estratégico que es justamente la UNSA, pero atención en la ciudad del Alto también porque la UPEA abre las puertas. Dos universidades que generan una sinergia realmente importante. La UPEA se encuentra en la avenida Sucre, recuerden, y la avenida Juan Pablo II. Mañana estaremos con más novedades justamente con esta universidad y hoy agradecemos a la UNSA. Vamos a decir fuerte, ¡te abrazo! ¡Te abrigo! Sí, señores, un fuerte aplauso para todos. Ahí está. Y si usted, amigo, o usted forma parte de una empresa, una institución y quiere ser parte también de la campaña, las puertas están abiertas. Acá lo importante es sumar no importa con un granito de arena o con una tonelada de ayuda, lo importante es que seamos más, que vayamos creciendo y que podamos llegar a más personas. Así es que gracias nuevamente a las instituciones, a los grupos, amigos, al GACIP, a todos, absolutamente todos, y con este aplauso damos por inaugurada nuestra... ¡Eso! ¡Gracias! 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 Estamos listos para abrazarte y abrigarte. Bueno, Richard, quiero contarte lo que ha sucedido en Potosí. Es muy triste porque estamos hablando y vamos a ver en imágenes animalitos vulnerables que son sacados de su hábitat para que vivan en la ciudad. Este es el caso. A ver, lo vamos a repasar enseguida. ¿Se trata, amigo, ustedes, de un monito? No está en su hábitat natural para empezar. Monito ardilla. Está acostumbrado a otro tipo de clima para empezar. Es un monito ardilla. Sí. Así se los conocen estos monitos. Encerrado, cuando estos monitos, tú sabes bien, tienen que estar desplazándose ante la sabiduría de la naturaleza. ¿Qué hace? ¿Te cuento algo más? Te cuento que... ¿Qué hace? Este monito estaba siendo atacado por unos perros. pero apareció un héroe. ¿Quieres saber de quién se trata? Se lo mostramos. Hay que verlo. Lo que se escató es un animal silvestre. En esta ocasión estamos hablando de un primate que es más conocido como mono ardilla. Que le den todo de comer ya, por favor. Que no vaya a sufrir. Es lo que me quiere. Bueno, mira esta preciosura. Es un mono ardilla que fue rescatado otra vez por Pofoma. Sí. Y sabe que en las circunstancias donde evidentemente en la terminal de buses pues seguramente ese monito quería ser comercializado por algunas personas. Él logró escapar o posiblemente los captores lograron soltar ese monito. ¿Sabe qué? ¿Quién es el héroe? Es un albañil quien pudo rescatar a este monito y llevarlo hasta su área de trabajo para posteriormente llamar a los de Pofoma. Sin duda alguna existe concientización de la gente para que estos animales no sean comercializados y eso es lo que prácticamente está tratando de hacer la policía departamental de Potosí. Este animal de acuerdo a los entendientes que tenemos hubiera sido rescatado en primera instancia por un albañil que estaba trabajando en la obra. Él vio que una jauría de pesos lo acosaló y lo estaba atacando. Entonces bajó inmediatamente de la obra y lo logró auxiliar. Es decir, no necesitamos ser héroes, no necesitamos actos heroicos para simplemente ayudar a un animal. Lo que más exaltamos ahora de la sociedad potosina es que ya tienes empatía para los animales. Se ponen en el lugar de ellos. Ellos no pueden estar en este hábito. Él pertenece al oriente boliviano. No puede estar aquí sufriendo de frío como ustedes pueden ver. Sin embargo, su policía, como siempre lo decimos, va a ser la voz de los sin voz. Es decir, a todas las ciudades potosinas que no lo agarren si encuentran animalitos por ahí, que lo entren donde tiene que estar el animalito. presumimos que va a ser al oriente boliviano, Santa Cruz, Cochabamba o Tarija. Veremos quién abre las puertas en esta ocasión a este primate en el piscine, que es muy, muy bello, muy bello. Ellos han podido ver que el tamaño es de un celular, pero sin embargo, la cola es tres veces del tamaño de él. que buena música, que buena música. Enseguida vamos a seguir con más. Entre tanto, tenemos que irnos a Cochabamba porque estamos preocupados con lo que sucede. El bloqueo es contundente, Tatiana, tenemos entendido. Y hay ya una convocatoria por parte del sector movilizado al alcalde, ¿no? Adelante. Así es, me encuentro con el Ejecutivo del Transporte Federado, justamente, el señor Orellana. ¿Ya tienen ustedes una postura? ¿Se están cumpliendo estas primeras horas ya de bloqueo? ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes y cuál es la demanda también hacia las autoridades? De los deportes que tenemos nosotros, se ha cumplido el objetivo de un paro movilizado tal cual lo habíamos determinado. Lo que viene adelante seguramente va a ser sujeto una evaluación por parte de la dirigencia del transporte y en adelante veremos qué hacemos. ¿Qué le dicen ustedes a las autoridades, al alcalde y a las solicitudes? No, decirle, por ejemplo, por este medio de comunicación, la verdad, no entendemos cuál es el ensañamiento que se tiene por parte de algunos dirigentes, principalmente de la zona de Cobol, que están desconociendo a dirigentes y a cuántos dirigentes se les cruza, ¿verdad? Yo creo que, más bien, yo creo que ellos deben entrar en la razón porque no es posible y ellos saben que viven en sectores tan alejados de la ciudad que han habido pues cambios radicales en nuestra economía en estos últimos tiempos y no es posible que mantengan esta posición. de todas maneras, nosotros estamos con la predisposición de que, desde tomar el diálogo y que ojalá, y que ojalá se pueda convocar el día de hoy en horas más o tal vez mañana, pero nosotros hemos hecho oficial, reitero, nuestra solicitud de que se pueda poner las cartas sobre este tema por parte de nuestras autoridades municipales porque la competencia es de ellos. A ver, vamos a esperar y si no, entonces veremos también a partir de mañana qué es lo que se viene como sistema de transporte que somos todos. A 24 horas ¿podría esto incrementar? De ninguna manera esto podríamos ampliar sino que más bien vamos a ver cuáles van a ser los otros mecanismos de presión que vamos a ejercer hasta que finalmente también reflexionen estos dirigentes radicales y que las autoridades también asuman conciencia de que ya no es posible sostener al transportista, tenerlo en ese lugar como si no nosotros fuéramos. Perfecto, hoy está el pronunciamiento del transporte federado en este caso el bloqueo es contundente estamos observando el centro de la ciudad de Cochabamba tenemos entendido que hacia aquella collo se sacaba también está bloqueado las salidas de la terminal de buses se han suspendido precisamente por esta medida de presión y vamos a ver qué pasa en las próximas horas ya se ha convocado al alcalde por parte de los sectores para dialogar y encontrar una solución veremos qué sucede gracias a Tatiana 8 de la mañana 13 minutos llegó el momento véngase por acá lo anunciamos desde el inicio del programa y aquí están mis compañeros estamos listos ya por fin estamos esperando ya no aguantamos más estamos emocionados mírenlo allá ahí está ¿quién es? mira esa espalda no nos dejan verlo ¿quién es ese? mira esa espalda mira esa espalda ¿es Rafito? preparado después de una intensa secuencia de trabajo y gimnasio llega no es Rafito no es Rafito tampoco es Patito tiene corte de un jugador ¿no es? es un futbolista no es Rudy Cardoso no es Rudy Cardoso no es no es jugador de fútbol ¿quién es? ¿un cantante tal vez? tampoco no sé si canta lo hace pero no sé profesionalmente pero le vamos a preguntar tiene buen porte tiene buen porte sí, se nota atención es simpático joven pero sabe mucho de redes sociales domina maneja porque somos los primeros los pioneros como lo hemos hecho muchas cosas ¿no es cierto? y por eso tenemos acá la cinta ¿sabe? porque enseguida usted va a conocer al nuevo integrante pero lo más importante lo más importante también lo más importante es que estamos habilitando este espacio porque como bien lo decía Richard somos el primer matinal de la televisión boliviana en tener un espacio para streaming señores aplausos eso van a poder ver todas nuestras caídas nuestras risas nuestras detrás de cámaras ¿cierto? eso me preocupa pero me gusta bueno, ¿sabes qué? somos el primer medio que utiliza esto entonces vamos a tener una transmisión paralela a través de las redes sociales para mostrarles lo que no se ve habitualmente en pantalla ¿no es cierto? que se yo acá nuestro compañero que si ya lo van a conocer quiere saber un poquito más del vocalista de sombra por ejemplo charlará con él hablará él va a interactuar con la gente pueda consultar algunas cosas que ya pasaron en el noticiero bueno, va a ser una linda linda aventura estamos revolucionando la televisión nacional tal cual empezamos ahora se vienen igual grandes sorpresas y revolución nacional al mediodía en la noche pero vamos a comenzar con esto perdón, perdón, perdón y usted ya está listo quiere entrar justamente a nuestro streaming pues nos puede buscar justamente al día a tu día TikTok YouTube Facebook todas las plataformas y una vez sáquenle una fotografía si usted quiere conéctese en este momento al día a tu día en todas las redes sociales porque comenzamos de esta manera le damos el estrenito ¿les parece bien chicos? ¿dónde está la tigera? vamos a hacer una pausa primero no pausa estoy buscando herramienta de trabajo ahí está corte, por favor ahí está primero vas hombre precavido vale por dos a ver, vamos corte 3, 2, 1 y ahora miro sale streaming el primero en la televisión ¡oh! 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 ¿cómo estamos? hola chicas, por favor permítame saludarlas ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! muchas gracias Laurita un gusto conocerla ¡ay gracias! acabo de cumplir un gran sueño acabo de conocer a mis clientes de la televisión ¡oh! 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 un gusto conocerte ¡oh! lo siento amiga soy casada ¿cuánto tiempo llega tarde? soy casada siete años siete años no, pues yo soy muchacho yo seguro seguí en el colegio un beso para mi amor ¡oh! ¡oh! vamos a hacer buenas parrilladas aquí con Katsuo ¿cómo te dicen Katsuo? de cariño miren aquí vamos a ser sinceros y también en las redes sociales mi nombre es Katsuo pero nadie la chunta todo se equivoca me dicen Katsu Katsu Ketchup mayonesa me dicen de todo o como Richard ¿qué le dices? o Shin ¿cuál es tu apellido? si mi nombre es difícil a ver mi apellido es peor Shiraishi Shiraishi parece algo de comida chile a ver el nombre completo nos vamos a llamar bien a Katsuo pero nosotros le vamos a decir Ketchup de cariño metale lo que quiera a usted gente hermosa que nos está viendo igual me van a llamar como sea y bueno pues poco a poco ya se van a acordar mi nombre ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué es lo que vas a hacer? a ver cuéntanos en este espacio querida Bania bueno pues les comento rápidamente yo hoy me apodero de las redes sociales señores vamos a estar en el detrás de cámara yo les voy a contar que la producción tiene el visto bueno justamente me ha dado el visto bueno para que yo esté interrogándolos aquí a los compañeros les voy a mostrar quién es el dormilón quién es la que se distrae quién es el que está ahí también conversando con los demás camarógrafos quién come más de todo ahí nos vamos a enterar a través de las redes sociales que no va a salir bastante entonces todos voy a estar aquí como castigados el mal dormilón exactamente los que de repente se portan mal se van al baño se tardan mucho se van a maquillar muchas veces todos los van a ver a través de las redes sociales oye que bueno ¿qué lindo quedó esto? qué belleza ¿no? no era nada para los perritos les estaba escuchando ahí que una heladería para nada señores aquí va a ser un punto de encuentro con todos los jóvenes y las personas que están en las redes sociales a ver la gente que es de 100 nos está viendo para que se entere un poquito de todo de qué hora a qué hora vas a estar en qué redes sociales y el contenido que vas a generar bueno pues Paul déjame contarte aprovecho para hacer la invitación a las personas todos los días nos encontramos a las 8 de la mañana a través de las plataformas digitales nos busca como Red Bolivisión y revista al día a tu día ahí vamos a estar como les digo vamos a estar con chismes vamos a estar hablando de farándula usted tiene alguna pregunta para nuestros presentadores yo se las voy a hacer al vivo ¿cualquiera? a cualquiera y chicos atención porque ya estamos en este momento en la transmisión en vivo en directo usted ya tiene la información completita para seguirnos vamos a mostrarle atención 2, 3 ya estamos listo ya nos encontramos al vivo chicos aprovechemos para hacer algo super rápido salimos muy bien nos vemos bien podemos quedarnos acá este filtro si le he puesto unos cuantos filtros vamos a estar ahí jugando con eso pero también queremos aprovechar para invitar a las personas la Red Bolivisión ya se ha catapultado como uno de los canales más vistos y queridos por las personas pero ahora es turno de las redes sociales y yo me voy a encargar de eso así que vamos a estar en total contacto a un lado de su pantalla usted lo que puede observar si miren pantalla dividida estamos en directo a través de las pantallas por supuesto pero también al otro lado usted observa el vivo en la transmisión ya en redes sociales como al día a tu día saluden chicos todos hola hola un saludito para las redes sociales de Bolivisión Katsuo verdad que vas a tener contenido propio invitado todo así de cero no solo parte de la revista claro que si ahorita tenemos contenido exclusivo vamos a invitar a influencers tiktokers artistas a sus invitados también me los voy a traer aquí a mi sala de streaming para estar conversando con ellos pero cosas diferentes de repente alguna anécdota algún story time todo eso lo vamos a ver en las redes Vanita ¿qué estás haciendo? es que para que entremos todos el encuadre esa es el encuadre así se encuadra va a ver va a ver es multifacética ahí también nos está ayudando con la cámara ahí sabemos bien voy a tratar de hacer un panel esperen saluden esa es la cámara del streaming esa es la cámara del streaming nuestra primera foto esa es la primera foto traigan venga por favor ya acomodado ahora si ya listo eso a ver ahí el recuerdo para siempre perfecto bienvenido que lindo muchas gracias mira esto nunca se ha olvidado de mi nombre vamos a estar interactuando con las personas incluso a las personas les va a pasar que no se van a acordar pero muy pronto se van a memorizar cat de gato es su 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 como ya como estornudando la gente está comenzando a participar todavía le están preguntando pálpitos para la final de la champions está bien la dormón bueno de todo vamos ahora absolutamente de todo yo vine soltero soy del pueblo para todas las señoras hermosas que nos están viendo más bien aprovecho para mandarle un besote a usted quien está viendo señora amiga ya vamos a estar conversando con la red ¿sabe qué es lo mejor? ¿qué? que es del bilster ¿sí? no 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 felizidad bienvenido estás en casa soy del pueblo aquí estamos saliendo a ver ahí para que vean aquí tenemos su monitor qué lindo muy bien ahí tenemos oye qué bien nos vemos que buena calidad sí señor Recordemos que vamos a estar aquí en YouTube, en TikTok y en Facebook. ¿Qué es de las 8 de la mañana? De 8 de la mañana en adelante. Aquí nos vamos a quedar de manera ininterrumpida. Si bien las revistas hasta las 9, yo me voy a quedar más tiempo. Aquí tengo el visto bueno para quedarnos a conversar con ustedes. Anécdotas, chistes de todo. Lo tenemos aquí. Qué lindo. Me encanta el primer streaming de la televisión boliviana. Está en el día a tu día y nos sentimos orgullosos por ello. Un aplauso una vez más. Bienvenido. Muchas gracias. Nos vemos. Con usted ocupado yo voy a echarla por ello. Vamos a estar. Al día a tu día está en el lugar de los hechos. Atención en la zona de Achumania y emergencia. ¿Y por qué? Víctor Hugo Rojas, tú nos dices. 23 de Avenida Alexander, una de las principales vías de Achumania. Y la que sube para que la gente se dé cuenta hacia lo que es el alemán, el colegio alemán. Es que ha sufrido este deslizamiento. Una caída de talud que se ha dado aproximadamente. De la mañana la ciudadanía nos ha notificado. Y afortunadamente también llegaron de forma inmediata bomberos y personal de riesgos de la alcaldía. Son viviendas que se tienen en este lugar. Y adicionalmente podemos reconocer que hay un motorizado. El cual igual ha terminado con daños por este deslizamiento. Coronel Tobar. Estoy con el director departamental de bomberos. Quien nos va a colaborar. El informe que se tiene preliminarmente, coronel, por favor. Claro que sí. Bueno, ahora es seis y media, seis y cuarenta y cinco aproximadamente a la mañana. Hemos recibido la noticia de que existía este deslizamiento en el lugar. Hemos acudido inmediatamente. Hemos podido evacuar a tres personas. Los tres menores de edad. Aproximadamente uno de cuatro años. Uno de quince, dieciséis aproximadamente. Y una menor de dos años se encontraba atrapada todavía en el sector. Se ha sido, estaba atriccionada. Se ha personado personal de rescate. Los cuales justamente la han rescatado. La han llevado al hospital Los Pinos. Con la colaboración también aquí del personal de bomberos voluntarios del sector. Tenemos también el personal de la alcaldía que ha llegado para hacer la evaluación. Si el talud sigue en movimiento o va a ser estabilizado. No tenemos mayores daños, gracias a Dios. El diagnóstico de las menores es de, están estables. Están policontusos. Uno de ellos, el último, la última menor de doce años aproximadamente. Ha sido evacuada justamente por el personal de bomberos voluntarios de aquí en la zona. El cual ha llegado también su mamá. La cual, gracias a Dios, está presente en el sector. Y bueno, posiblemente tengan una fractura debido a que ha sido atriccionada en el sector. Pero los demás se encuentran estables. Coronel, estaban descansando los menores. Acá es una vivienda que se tenía. ¿Dónde estaban los papás? Sí, es, bueno, por suerte el talud ha caído al lado, a un lado de la vivienda. Ha afectado uno o dos ambientes de la misma. Por eso que acá atriccionaron a ellos. Ya se encontraban realizando pues su actividad para ir seguramente al colegio. O sea, actividades diarias. Y es por eso que se encontraban todavía activos. Entonces, la mamá también llegó ahí al sector. Está con ellos. Están estables. Esperemos que tengan una evaluación favorable. ¿Cuántas viviendas han sido afectadas? Porque ya no se puede reconocer. ¿Cuántas viviendas había? Es una vivienda la cual estaba siendo habitada. Las demás son prácticamente garajes y patios en otra vivienda. Ya, no eran casa, no eran viviendas. No, no, no. Sobre alguna vivienda donde estaba habitando no cayó solamente en uno o dos ambientes que fueron los que afectaron a estos menores. Afortunadamente le damos gracias al coronel Tobar que nos ha dado este informe. Vemos el personal de bomberos, Bania. Y mira, al parecer alguna tubería también se ha fracturado porque hay una suerte de lodo a sal que se ha hecho. Se ha cerrado la vía, la subida de la calle Alexander. Muy bien. Ese es el dato que quería consultarte. ¿Qué vía está cerrada para que la gente tome muy en cuenta, por favor, sus previsiones? Ha cedido parte de un talud. Sí, esto en la zona de Achumani. Afectó a una vivienda. Y usted se preguntará, ¿y qué pasa con los ocupantes de la misma? Había menores de edad, incluso han sido evacuados. Se encuentran estables. Es posible que algún integrante de la familia presente fracturas, de acuerdo a lo que hemos escuchado también, por parte de bomberos. Pero ya se están haciendo los trabajos en este lugar. En cuestión de segundos ocurrió esto, mientras la familia estaba descansando. Gracias, Víctor Hugo, por la información desde el lugar de los hechos. Volvemos a Cochabamba. El bloqueo es contundente y no solamente en la ciudad. Las provincias, el Valle Alto, hasta Capinota indican que ya está interrumpido el tránsito de los vehículos. Eso ha cerrado los viajes interdepartamentales. ¿Cómo estamos en Muyurina, no? Tatiana, adelante. Sí, Gerardo, hay algunas rutas que sí están expeditas para que la población pueda circular. Y estamos en el distribuidor Muyurina y puedes observar que la circulación está totalmente normal. Estos puentes justamente están habilitados porque existe resguardo policial. Puedes observar que son al menos 10 efectivos policiales que están apostados en ambos lados de este distribuidor. Que están facilitando justamente la circulación vehicular. La población, sí, algunos que deben caminar, otros que han sacado las bicicletas. Pero para que la población tome previsiones, el puente de la Muyurina está totalmente expedito. Lo mismo que en otros de diferentes puntos en Cochabamba. Que unen justamente tanto al oriente, al occidente, como también hacia la zona sur. Son las vías alternas las que sí han decidido bloquear. Sin embargo, para la población que busca llegar de alguna forma hasta su destino, esta es la situación. Resguardo policial en puentes en Cochabamba que están obviamente indicando que sí se pueden circular por estos lugares que están expeditos. ¿Sacaba tiene bloqueos? ¿Quillacoyo lo propio, Tatiana? ¿Quillacoyo ha iniciado ya desde la rotonda, desde el kilómetro 1? Ha iniciado ya el bloqueo. Está totalmente bloqueado. Se impide lo que es el viaje hacia el oriente. Y también Quillacoyo. Quillacoyo ha iniciado esta medida incluso desde Colcapirua. Ya la ruta está cerrada y esto obviamente evita los viajes hacia el occidente. Tampoco hay vías alternas, no hay desvíos para la población que intente viajar tal vez. No hay. Si que tome previsiones porque Cochabamba está totalmente bloqueada. Perfecto. Cochabamba cercada prácticamente. Se acaba con bloqueos. Quillacoyo con bloqueos. El Valle Alto con bloqueos. Incluso en Capinota indican que ya hay algunos puntos de bloqueo. Gracias, Tatiana. Estamos atentos a cómo se desarrolla este conflicto en la yasta. Y atención porque si usted recién se conecta con el Día a tu Día, ocurrió hace algunos minutos un deslizamiento de parte del cerro en la calle 23 de Achumán y zona sur de La Paz, afectando una vivienda. Víctor Hugo, ampliamos la información, por favor. Sí, sí, sí. Se han contabilizado ya. Tenemos las cifras. Son tres predios, entre ellos una vivienda, la cual está siendo afectada. Estoy con la secretaria de Planificación del municipio, la ministra Carmen Recapado. Hay permiso de construcción, ¿no? ¿Cómo está la situación de estas viviendas? Nosotros consideramos que estas viviendas están sin permiso de construcción. Es un talud, por la estructura del talud, con un 90 grados de pendiente, no puede construirse debajo del talud. Y lo que nos preocupa, además, es que al ser no edificable, estas construcciones que vemos y las que han caído lastimosamente, pueden haber tenido realmente una, primero, una vivienda precaria, luego han ido mejorando, luego no lo han ido construyendo, han subido dos plantas y sin control. ¿Qué actividad había acá y el lavado de autos? Sí, lastimosamente comenzaron como un garaje de lavado de autos. Los autos venían acá, muchos de la zona sur dejaban su auto acá, hacían sus compras, volvían, recogían su auto. Y eso también es, lógicamente, bueno, es una actividad económica, pero para vivir es muy peligroso. Ahora, se están haciendo indagaciones, siendo que no se descarta alguna suerte de avasallamientos en la parte alta, en la parte trasera, este talud. Sí, nosotros hemos visto allá arriba, realmente sobre el talud superior, ahí se ve un mojón. Ese mojón significa delimitación del territorio y eso puede ser que hacia atrás estén habilitando suelo para alguna urbanización. Y eso, lógicamente, como municipio de La Paz, no lo hemos autorizado y es muy posible que sea con autorización de un municipio vecino. ¿Es más en riesgo esta suerte de los avasallamientos al municipio? Sí, una vez más nuestro territorio está siendo realmente avasallado, podríamos decir, o utilizado de manera incorrecta. Habilitar suelo, habilitar terrenos en este lugar generaría mucho riesgo para la población. Perfecto, le agradecemos a la secretaria de Planificación, que nos ha dado estos informes ya más técnicos, Bania. Entre tanto, las tareas continúan en este lugar, ha llegado ya maquinaria para retirar estos restos que han quedado de escombros. Es tierra arcillosa, entre otras rocas también. Vemos la destrucción de puertas, calaminas, muros que han quedado prácticamente destruidos. Y ahí están, se está acumulando el agua, entiendo que por ello están haciendo esta tarea, porque se está marcando algo así como mazamorra en la vía. Y esto también dificulta un tanto la tarea del personal que está acá de riesgos y bomberos. Lo otro que a mí me preocupa personalmente, te digo, no sé, tal vez había alguna mascotita que pudo haber quedado atrapada también. Así que, bueno, vamos a estar expectantes a lo que puede ocurrir acá. Qué pena de verdad, Víctor Hugo, qué susto además para las familias. Son tres predios que han quedado afectados, entre ellos una vivienda. Y habían cuatro personas dentro, una de ellas incluso quedó atrapada en medio de los restos, ¿no? Y han sido trasladados, evacuados más bien hasta un hospital. Gracias a Dios ya se encuentran estables, uno de ellos presenta fracturas. Reiteramos, ocurrió en la calle 23 de Achumani, un talud cayó, cayó, cedió en este lugar afectando una vivienda y dos predios. Ahí están algunas mascotitas también afectadas, miren, en este lugar que no entienden lo que ha sucedido. Lamentable. Gracias, Víctor Hugo. Gracias.